buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chanichan el amigos alba carrillo sigue con lo suyo sigue y sigue y por supuesto que no se deja atrás a olga moreno y es que las queridísimas amiguis de rocío carrasco esa que no vemos con ella ni un posado en todo el verano siguen ahí al pie del cañón y no saben ya cómo defender a su amiga rocío pues viene en esta ocasión tenemos que decir que ayer alba carrillo volvió a dar un buen zasca a la organización del programa de supervivientes y todo ocurría mientras tenían que votar si les gustaba o no la cena que hayan preparado melissa y tom en esta ocasión muy listilla que sabemos que va de listilla la queridísima alba carrillo que a veces también tendríamos para sacarle a ella algún vídeo que otro pues bueno no tuvo otra cosa que decir que vamos yo quiero votar a melissa pero el problema que tengo es que me pasa como con supervivientes que mis votos no llegan dando a entender que ese día hubo tongo en supervivientes que olga moreno ha ganado por tongo y dando a entender que para ella hubiera sido la ganadora en este caso melissa sino que si no hubiera habido ese problema con las líneas de teléfono pues hubiese ganado ella en vez de la mujer de anteno david flores tenemos que decir que las líneas se colapsaron como bien han dicho todos no solamente para olga ni para melissa se colapsaron para los dos que en ningún momento ha habido tongo que perfectamente sabemos que a la fábrica de la tele le hubiese encantado que no hubiese ganado olga moreno porque sabemos que el zaca que se llevaron tanto carlota como jorge javier como la mismísima rocio carrasco ha sido demoledor sabemos que ver triunfar a esos hijos y ver salir ahí le ha sentado muy mal a más de dos así que por ningún caso no podemos imaginar que ha habido tongo y además que ganó por una superioridad de votos ya bueno descomunal como nunca antes había pasado por lo tanto alba carrillo hija mía tus insonaciones déjatelas aunque no sabemos cómo te las pueden seguir te dejan que lo digas que lo vayas diciendo porque no está bien que en la misma cadena vayas diciendo que se está haciendo tongo y que tus mensajes no llegan nos parece muy pero que muy fuerte pero en fin como sabemos unos son de una productora otros de otra productora y ahí está la guerra está servida y nosotros como ya sabéis que quien son y chanel nos encantaría primero ver una foto de alba carrillo con rocio carrasco cuando la veamos lo vamos a hacer una ola vamos a hacer y vamos a decirle no nos vamos a creer primero y segundo después de que veamos esa foto pues nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa